Ey, en la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos juna Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres babesita, tú eres babesota Fliquita una masa, te nota, le gustan los tríos cuando te le anotas Que el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde de resumen Sé que te dejaste de sumar Y de una vez pecho me es un bebé Si querés, te hago un bebé, te traigo la plan B Uh, mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escucha de rebelde Y ahora quieres perreo to'a la noche en la pared Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me diste, levite Dale, dale, escondite, no te me aritén Que aquí no va a poder llegar a los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por ti estoy contigo No hay nuestra bella tierra, nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas te hacen, le digo lo mismo Quiero chingar, pero no tienes la pijo Ey La J y la M, díselo, Yona Mix